El shopping mariscal se renueva para todos los clientes con la inauguración de obras edilicias que permiten un mejor acceso a los dos edificios, además de ofertas gastronómicas variadas. Esto es parte de un plan que empezó allá en el 2021, con la plaza y el mercado, con el objetivo de abrir el shopping al barrio, de hacerlo mucho más accesible, más fluido y que el cliente tenga mejor experiencia. Y ahí hoy estamos inaugurando lo que sería la etapa 2, que es la apertura de la famosa esquina, la esquina gourmet, como lo llamamos nosotros, y con esta obra majestuosa en un tiempo récord de lo que es el puente. Lo que quisimos generar con eso es la conectividad en los tres niveles del shopping para poder generar mayor fluidez y mejor experiencia al cliente. El puente, como le decimos nosotros, esa conectividad y la apertura de la esquina, lo que da es que el visitante cuando venga pueda tener un acceso de planta baja al primer piso. Y se generó también un acceso para que pueda seguir continuando en planta baja. Estamos armando, tiene concepto, como decimos, sacando el shopping para afuera, abriéndolo, integrándonos al barrio. ¿Por qué? Porque somos alguien más dentro del barrio. Y, como decimos, este es el centro de Asunción, lo más urbano que tenemos en el país.